vaya entonces entonces el 4k le ido a la wendy a la pipa a cumplir uno de su sueño de que era también pues si participaba ganaron que sea una vez verdad en los tiempos a la primera de cambios entonces el 4k le dio a wendy a cumplir uno de sus sueños y gracias a dios se logró me acuerdo que wendy en esa ocasión hasta lloró de la melana cuando yo le compré la primera lista fue y no te voy a llegar a ese punto yo sé que mi sobrina y si te parece a mí y 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 para mí fue una alegría inmensa saber de que yo nunca me imaginé el apoyo que iba a tener porque no me lo imaginé porque gracias a dios pues para esa causa para eso se recaudaron aproximadamente como tres mil dólares y va más para eso y ¿y esto qué se me fueran claves para yonata? si sí sí y y y que se yo era famosa Bárbara Sirenita no, así se me fueron muchas claves porque no podía contestarle a todo mundo se me fueron muchas claves pero gracias a eso yo cumplí mi sueño frustrado el sueño que nunca imaginé cumplir de ser reina y pues, si me preguntas en eso si te parece vos en eso si, mira en eso si en eso si, la frustración si la tenías vos y ya hace 4K te cumplimos el sueño de ser reina agradeceme, yo le pego a los jueces ajá pues si ajá pues si entonces este como digo gracias a Dios fue un sueño logrado para mi, fue un sueño que yo nunca me imaginé cumplimos porque quizás hasta esta época todavía estuviera participando porque ajá no me iba a dar por vencida hasta que me hasta que te pusieron la corona hasta que te pusieron una de hierro o sea era una de espina pero que yo quería una corona pero es que iba a ser tu última oportunidad porque prácticamente ya te había dado por vencida ya estaba vieja ya bueno la cara tenía aunque no vaya pero ajá vaya entonces prácticamente tu historia se está repitiendo en ella en diferentes caserillos porque ella es el naranjo entonces ella pertenece al caserillo de Lidio nosotros hemos también llevado ayuda hemos llevado techo hemos llevado comida cuando fue lo de la cuarentena la techo la lámina y creo que antes de eso habíamos ido una vez a dejar una ayuda creo yo antes ajá entonces ah cierto ajá sí entonces entonces ella prácticamente está compitiendo con con chicas que tienen más posibilidades económicamente que usted usted por qué entró a eso si tal vez sabía que no tenía posibilidades la misma intención de la de la de la Wendy de ayudar a la comunidad ayudar a la iglesia la verdad yo no quería salir porque a mí me daba pena pero un amigo que está allí me dijo no lo hagas por ganar hacerlo por apoyar a las demás personas y yo le dije vaya está bien pues voy a participar y le dije a mi mamá si me va para mí si me va a ser vos entonces yo fui y le dije que sí que iba que iba a colaborar en eso aunque yo no lo hice por ganar porque yo yo sé que pues no iba a ganar la posibilidad económica entonces yo lo hacía yo le dije tal vez yo sea la que la que más poco dinero recaude pero aunque sea un granito pero por lo menos está ayudando también a la comunidad porque la intención dice que he comprado una ambulancia de la iglesia de parte de la iglesia de parte de la comunidad para que cualquier persona de cada recurso de la comunidad pero 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 lo que se recaude es para la iglesia es para la ambulancia entonces esto es donde la iglesia no es para la comunidad ya entendí pero esto la iglesia tiene su reina sus candidatas esto es aparte entonces es lo que estoy diciendo ah entonces todas las que están participando son del indio es del naranjo pero es para la comunidad del indio es para una causa buena pero todas están recaudando para lo mismo es para lo mismo ok pero al final la que está participando siempre quiere ganar porque obviamente o sea ella entró porque quiere ayudar pero a la vez sería magnífico que ganara ella quiere sentir la emoción que digan que ella es la soberana o sea imagínese es como de que tal vez no muchos creen en ella y al final puede ser o sea porque toda la gente no cree en ella así como vos así como vos ajá que yo no creía en vos es que tu trayectoria es fracasada a veces pero ahora demostraste ser una campeona una reina pero así como ella así que ella ahorita va a demostrar y si es posible va a caer hasta bocas porque me estás tirando me estás tirando agradecer que compré a los jueces oíste y vos crees que por vos ganaste cállate julio ajá bastante gente está admirada hasta los que estaban los que me dijeron para que les colaborara están admirados porque yo soy la que llevo más live en la página para compartirla se llama se llama asociación cívica y cultural yo la vi yo la vi me mandaron esa foto cuando andaba yo por dominicana mandaron miren me dijeron esta foto la fueron a tomar en el perol miren que bonita se mira y aparecía ahí vaya ajá entonces ya quedamos claro esto no es para la iglesia es para en pro de la comunidad el indio el caserío el indio porque la intención es comprarse una ambulancia para cuando hay una emergencia de la comunidad poderla sacar por lo menos hasta el naranjo ahí hay clínica no o sea del naranjo hasta el hospital básicamente para todo el naranjo o sea no es solo para el indio pero pero si alguien del indio que se enferma entonces van hasta el indio la sacan y ya el problema va a ser cuando sea invierno y cuando esté la gran crecentada mejor un helicóptero ya hay pasado puentecito han hecho ah pero y cuando esté crecido el río se quita el agua eso es costumbre entonces para comenzar una ambulancia después viene un helicóptero o un barco a la otra le va a costar más entonces para el helicóptero vaya ajá entonces es en pro de todo el caserío del naranjo y todas las comunidades a las dañas que hay ajá entonces y está buena la idea porque si en realidad está difícil sacarles de allá un carro de allá de allá del naranjo hasta sonate para sonate cobrar que es 40 o 50 dólares entonces ella va a comprar 100 dólares no ella va a cobrar no la gasolina y el que la maneje y todo eso se va a estar uniendo junto con los fondos que haya de la comunidad va chico chico mejor todavía vaya ajá entonces Kenny a usted le han dicho muchas personas de que usted hasta se burlan de usted que está haciendo usted ahí si no tiene posibilidades nada porque hay personas que tienen un poco más de posibilidades económicamente y que vergüenza va a dar quizás al final que va a ser la última me dicen que voy a quedar en último lugar y yo le digo a Francisco a quien me diga tal persona me dijo me dice vos no le pongas cuidado me dice acuérdate que vos lo hiciste por nosotros porque nosotros por ayudar y por ayudar a la comunidad no lo hagas por ganar si de todas maneras vos la corona la tenés porque es una buena persona me dice y ahí me la apoyo o sea que siempre va a ser una ganadora no importa si ganar o no ganar siempre va así como la Nayeli aunque usted no haya ganado esa corona y me dice usted es una reina mi amor a ver que desprecio te ha hecho me desprecio y no que ya sos hombre miki no es que mire te voy a contar la historia el señor este me dijo mañana voy a llegar a tu casa le preparamos pisques le hicimos cafecito le teníamos pan le teníamos pan le hicimos pan le hicimos pan el relleno que nos tocó que venderlo porque le hicimos pan el relleno yo la le llené yo la le llené ajá vaya ajá entonces te desprecio te dejó con los colochos hechos con el vestido como novia en el altar ten cuidado que más que más que último como diga el sabor papá con razón animal este desgraciado para creer que este desgraciado estaba así Miki estaba hablando y decía así y toro bravo buen culito deja de ir y toro bravo y toro bravo el diablo el diablo el diablo el diablo la salga y toro bravo y toro bravo niños niños señor no le hacen nada me no le hacen nada ¿quién es este? el que baila en la moto y ahí hubiera empezado en esta lengua está en todo